Don Felipito, ¿usted? Sí, yo voy a la nuera. La nuera de él. Gracias por ser mi andado esta Navidad. Juana López. Juana López. ¿Y yo? Ya te había dormido. Tiene la representante. Yo le quiero dar las gracias a usted, Washington, por tomar el café de ti. Y espero que Dios los bendiga. Gracias. Patricio Martínez. Hermanos salvajoreños, les agradezco mucho por esta canasta básica que los mandan a todos los que necesitamos. Y yo les agradezco a los directivos de aquí, de la comunidad de Loma Larga también, por el esfuerzo que han hecho para llegar a cabo estas cosas. Y gracias. Gracias. Gregoria Pineda. Gregoria Pineda. Gracias. Les doy. Y que Dios bendiga, verdad, a los colaboradores de Washington. Y Dios bendiga también a la directiva de aquí también, del trabajador. Gracias. María Bonilla. María Bonilla. María Bonilla. Les agradezco mucho a todos. Efraín Hernández. Efraín Hernández. Agradezco mucho a la directiva de Washington y a la directiva de aquí, por haber recibido este regalo. De mi parte, mando saludos a mis hijos, a mis nietos y a mis amigos. Y muchas gracias. Feliz año nuevo y feliz 24 y año nuevo. Gracias. Gracias. Leónjo Hernández. Leónjo Hernández. Gracias al comité de Washington por dar este canazo a la vida. Les deseamos un año nuevo para que la paz en bonito. Gracias a Dios. Señor les bendiga. Nicomedes Vázquez. Nicomedes Vázquez. Aquí está, bueno. Bueno, esto no es medio, pero yo le doy las gracias a ustedes que son el medio para que nosotros podamos recibir esta ayuda. Y que Dios bendiga a esos amigos que están allá en Guaychito. Que por ello pues recibimos esto. Y yo les doy muchas gracias a ustedes y que Dios les bendiga a todos. Gracias. Consuelo Trejo. Gracias por toda la directiva que me dan la canastilla hoy este año. Y les agradezco por lo que han hecho conmigo porque yo no tengo tiempo. Gracias. Calistro Lobo. Me agradezco mucho por las regalas que me van a regalar. Feliz año nuevo y veinticuatro. ¿No puede? ¿No puede? Va, exacto en la de Erick. Erick Sorca. ¿Erick? ¿Erick? ¿Erick puede? No, no, no la puede. No, no. No. Ahí va. Yo rindo las gracias a todas las directivas que están en Washington, como también aquí los de la Larga, por haber recordado en personas, como dijo una compañera, no nos conocemos, pero estamos muy agradecidos porque se han acordado a nosotros y yo les rindo las gracias. Gracias. Ahí está la de Vicenta Álvarez. Estas dos canastas son dadas por quien? Por el mismo comité, pero hasta ahora hablaron de estas canastas. Bueno, les doy las gracias porque la tomaron en cuenta a ella, todos los que están allá y a usted también. Gracias. Irma. Ya llegó a ella. No, pero la del niño. Vea usted. Irma. No, no está. Ok? Me lo he ya. Me lo he ya. No. Vamos. Aquí está. Ya nos veremos. La Canasta de iremos. Ya lo veremos. Aquí está. Ya nos veremos. La canasta de iremos y esa es la ele up. Sí.